Adrián Marcelo enfurece contra Karime por lo que hizo en la prueba del presupuesto y es que sin duda Adrián Marcelo anda con un humor que no se aguanta ni él solo y es que durante el turno de Karime cometió un par de errores y quiso salir antes de la prueba esto obviamente provocó que la jefa le llamara la atención y fue ahí en donde Adrián Marcelo también regañó a Karime y le dijo que se esperara después durante su recorrido Karime salió de manera muy lenta y casi no agarró agua esto molestó mucho a Adrián Marcelo pues se dio cuenta que no le estaba echando ganas y lo último y que terminó por hacer enojar a Adrián Marcelo fue que Karime y Brigitte ya no quisieron pasar en la prueba y se querían meter antes a la casa para irse a bañar pero la jefa les llamó la atención y les dijo que tenían que esperar ahí junto a sus compañeros y es que el parecer Adrián Marcelo ya está comenzando a tener el síndrome del nominado y anda muy irritable y creo que ni él mismo se aguanta calma Karime yo sé que estás emocionada pero tienes que esperar el relevo es aquí ¡Ah! 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 ¡Ah